Cuando ya se han apagado la última humareda, no estamos dispuestos a que se abandone este asunto. Y por eso venimos, intencionalmente, cuando ha pasado todo y frente a esa costumbre tan insana que se tiene ahora, donde al impacto se le acompaña un absoluto abandono y dejadez. Quiero en primer lugar decir que vamos a tener una jornada de trabajo con numerosas organizaciones, gracias a las cuales se mantiene la dignidad de una sociedad andaluza civil, que organizada, mantiene elementos de solidaridad formidables, frente a un evidente abandono, lo decía Jesús Romero antes, un abandono de las administraciones públicas. Porque venimos con una intención, primero conocer la indecencia absoluta en que nos encontramos en unas condiciones que no son compatibles con la dignidad humana. Y, en segundo lugar, para abrir un debate que dé soluciones y soluciones rápidas. No podemos permitir una sociedad andaluza que se reconozca decente, no puede permitir que haya colectivos de trabajadores que se hayan venido, que no es que vivan en condiciones infrahumanas, viven en condiciones contrahumanas. Y se suma no solo el incendio del pasado día, sino otro incendio de hace dos meses, los riesgos de unas condiciones con unas construcciones en un deterioro extraordinario, que me niego a hablar de vivienda y de cualquier cosa que se le parezca, y con un riesgo de posibles incendios posteriores. Y en el que se juntan las condiciones inhumanas y la precariedad absoluta en las condiciones laborales. Y que se produce un deterioro en una interlocución que se producía con intervención de las administraciones locales, de la administración autonómica y del empresario, y que ahora no existe. Y, por tanto, nosotros vamos a abrir el debate de recuperación, y en el Parlamento tendrá que responder también la Presidenta, sobre un debate de si Andalucía puede permitir que haya condiciones de vida a gente, no solo aquí en Lépez, sino también en las provincias de Jaén, con los temporeros del Olivar, en Almería, con los invernaderos que también allí están ubicados, y que esto se normalice. Esto no se puede normalizar, y, en primer lugar, en el debate del presupuesto general del Estado, ya le anunciamos que vamos a presentar una enmienda de 3 millones de euros para la atención a la población inmigrante que está trabajando. Digo inmigrante de carácter nómada, porque estamos hablando de una población que no está asentada, que en su mayor parte están sin arraigo territorial, que están rotos desde el punto de vista familiar, con familias en su territorio de origen al que aspiran enviar algunos euros, y que una Andalucía que se diga una sociedad digna y decente no puede permitir que se mantengan tan abandonados y en unas condiciones tan inhumanas, o, por decirlo con más precisión, contra humanas, va contra la condición del ser humano. Y, por tanto, esa enmienda de 3 millones de euros para la atención de asentamiento, y, por supuesto, para desmantelarlo y sustituirlo por vivienda digna, creo que debe abordarse en los presupuestos generales del Estado y debe acometerse la ejecución, el seguimiento de la ejecución de lo que viene aprobado en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Pero, sobre todo, una urgencia. Tenemos que hacer un llamamiento al Ayuntamiento de Lepe y también tenemos que hacer un llamamiento a la delegación provincial de la Junta de Andalucía en Huelva para que afronten con el empresariado y los sindicatos una estrategia de atención a estos trabajadores. En ese sentido, le anuncio que voy a presentar una pregunta a la presidenta de la Junta de Andalucía para el próximo Pleno, porque tenemos que abordar de manera contante y sonante cuáles son las medidas con carácter urgente que van a afrontarse para que no se pueda seguir en una situación que va en contra, como digo, de la condición y de la dignidad humana. Y de resulta del encuentro que ahora vamos a tener, la visita de estos asentamientos y también del albergue a medio hacer que está en Lepe, afrontar con los colectivos y organizaciones que han venido y que agradecemos profundamente que nos acompañen la visita porque ellos sí conocen el día a día de esta realidad en la que gracias a ellos la amortiguan dentro de la gravedad, pero sin lugar a dudas están haciendo una labor que nunca puede dejar de sentirnos profundamente agradecidos porque mantienen el hilo de la dignidad y de la decencia de la sociedad andaluza, de gente que tiene en la solidaridad un hilo de comunión con estos colectivos. Y al calor del trabajo y de las conclusiones que traigamos, abrir ese debate en el Parlamento y afrontar con carácter urgente medidas que conlleven no solo medidas paliativas, sino medidas de carácter estratégico, es decir, de adelantarse a los acontecimientos para que en las próximas campañas ya tengamos un protocolo de actuación preparado de acogida, de asentamiento, de estímulos a medidas para que haya viviendas que puedan alquilarse a cambio de determinados incentivos que permitan hacer más atractivo ese alquiler y desde luego evitar este tipo de asentamientos que van en contra de la dignidad humana. ¿Hay algún cálculo sobre las personas que pueden estar malviviendo en asentamientos de este tipo en la provincia? En la provincia puede superar los 3.000 personas. Más de 1.000 aquí en Lepe, exactamente, más de 1.000 de aquí y unos 3.000 en toda la provincia. Y podemos calcular en toda Andalucía en torno a 10.000 personas. No me ha quedado claro si esa petición de 3 millones es una enmienda a los presupuestos de la Junta o de la Junta. No, los presupuestos de la Junta se aprobaron. El presupuesto en el Estado ahora está precisamente en el trámite de enmienda y nosotros hemos presentado una enmienda de 3 millones de euros para abordar el trabajo en los asentamientos que existen aquí en la provincia de Huelva. ¿Pero esa enmienda solo para la provincia? Para la provincia de Huelva, para la provincia. ¿3 millones ha dicho? Sí, dentro del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en el que se encuentra tanto Podemos como Izquierda Unida, vamos a plantear esa enmienda para la atención a la provincia concretamente. Con permiso.